Mirada, policía muy segura, roba tu intención, es una locura El destino y lleno, es mi otra cosa, me regalo el alma, mi vida preciosa Eres tú mi reina, y por eso olvido, a los cuatro minutos, yo te necesito Si pudiera revelarte la luna yo pagaría, y adornarla con estrella flor Porque tú eres como el mar, pierna en venta de corales, si quieres mi corazón, miña tú tienes hallado Sabes que te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sabes que te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir ¡Ey! ¡Vamos a morir! Sabes que te juro yo mi reina, mi niña bella, cosita loca ¿Cómo que ser? Yo estoy pensando en que vivir sin esta semana, cuando eres la chiquita, cae contigo mi alma Poquita loca, poquita loca, mi niña loca, peca tu boca, es todo lo que me provoca Poquita loca, sin ti no puedo vivir, mi niña loca, sin ti no puedo vivir Poquita loca, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Poquita loca, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, perché con ti no puedo vivir ¡Vamos!